Yo me subo al menos, no me laverás Juro que tú volverás Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto quemando sin ti, sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto quemando sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Let's go Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto quemando sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto quemando sin ti, sin ti, sin ti Porque se ha roto quemando sin ti